Amigos, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes en este mes de las lunas, la de octubre es más hermosa. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, cómo no, cómo no. La verdad es que la luna de octubre es muy bonita, muy bonita. Me ha tocado verla bajando la rumorosa. No sé si te ha tocado alguna vez, pero una luna hermosa. Y ahorita que están promoviendo tanto la rumorosa como los OVNIs, ¿no viste que en todas las salidas a la rumorosa está un cartel de OVNIs? Aquí se avistan OVNIs. Así es, mira el OVNIs. Una canción bellísima que me recuerda mucho a mis papás, porque mi papá le cantaba esa canción a mamá. Mi madre, su cumpleaños en paz descanse es el 12 de octubre, entonces León Michel creo que cantaba esa canción de las lunas de octubre. Déjame saludarte, Miguel, ¿cómo estás? Sergio, muy bien, gracias a Dios. Después de ese viaje que nos aventamos el viernes. Así es, que vamos a platicar un poquito más adelante de quiénes. Se grabaron dos programas, así que vamos a estar grabados el lunes próximo y el siguiente lunes. Pero antes que nada, Miguel, ¿qué felicidad da que un mexicano como el Checo Pérez siga triunfando? No sé si tuviste oportunidad de ver la carrera ayer, pero bajo presión intensa del auto de atrás, a ver si Saúl se acuerda quién era el corredor que venía atrás del Checo, pero lo traía cortito. Es un gran piloto mexicano que se la rifó y ha venido todas las carreras. Hasta esta que ganó en primer lugar. Impresionante, impresionante. Lucha, momento a momento de la carrera. La verdad es que nunca, yo no soy aficionado a las carreras de Fórmula 1, pero ver al Checo Pérez hace voltear porque hace voltear. Y luego la camiseta con la banderota aquí. Se siente un orgulloso, ¿no? Y además, Miguel, digo, yo sé que esto es un gol, pero vale la pena hacer mención. Cómo la familia Slim ha crecido y ha tenido tanta confianza en el automovilismo. Porque si no fuera por la familia Slim, el patrocinio principal que tienen, aparte de Red Bull, que es esa bebida, pues Don Carlos ha crecido. Telmex. Apoyando esta firma. Sí, sí, sí. Apoyando con la firma Telmex, la carrera de Fórmula 1, muy bien, muy bien por el tío. Muy buena, muy buena decisión de apoyar, pues ya ves, contra viento y marea, pues ya se había cancelado a la Fórmula 1 en México. Sí. Y habían tomado la decisión de cancelarla. Se da la aprobación, nuevamente entran los patrocinios, ¿sí? Y nos da este triunfo. O sea, México. Sí. En Fórmula 1, cuando siempre es de los europeos, de los franceses, de los italianos, ¿no? Así es. Imagínate. Y ahora de un holandés. Oye, Miguel, por cierto, un llamado a las agencias de seguros o a las principales aseguradoras, pues nos queremos ganar una ida a la Ciudad de México, a las carreras, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto hay que vender de seguros? Nomás que nos diga Inbus y le echamos ganas o cualquier otra empresa televisora. Aprovechamos y hacemos la entrevista desde una compañía de seguros en la Ciudad de México, donde nos inviten y luego vamos a las carreras. Ándale. O sea, que esto suena formidable. Recibí muchos comentarios, Miguel, del principio del programa de la semana pasada, donde nos acompañó unos minutos el licenciado Luis Arnoldo Cabada. Al final también mostramos el video de la alcaldesa Norma Gustamante. Me gustó mucho esa naturaleza, pues que de momento lo vimos llegar y ya estaba aquí Luis Arnoldo, ¿no? Sí, no, no, la verdad que muy agradecido, Luis Arnoldo. Sabes que en tu seguro servidor y en tu televisora cuentas con la amistad de dos personajes. Así es que, ánimo. Así es. Vamos para adelante. Y, pues, y por otro lado, amigos, hoy tenemos también otras felicitaciones que se han sumado. Déjame decirte quiénes son, Miguel. No. Josabeth Hernández, que es un director de General de Seguros que ha estado patrocinándonos a nosotros. El licenciado Manuel Zamora, que estuvo aquí con nosotros, con el tema del medio ambiente. Ok. Y Miguel Ángel, Miguel Ángel Torres. Felipe Camargo. Felipe Camargo, ¿no? Felipe Camargo, este, hasta en pose se puso, nada le faltó la corba. Es el de producción de nosotros, la verdad que muy, muy atinado también. Así es. Igual que Abel. Abel no recibió nada de Abel. Abel lo, este, lo tenía. Abel, si nos pasa algo, Abel, por aquí. Agradecerle a Abel porque es el que nos acompaña, sobre todo aquí, aquí en la ciudad, ¿no? Ahora que hemos tenido que salir, porque déjenme decirles que fuimos a la perla del ciudadano. A Ensenada, Baja California, fuimos a un hotel muy bonito que se llama Las Rosas. Sí, un golecito del señor. Sí, un golecito, pero la verdad que vale la pena el hotel. Es una comida súper. La tan pequeña, está tan pequeña, pero está muy rica. Pero está pequeña para mí. Y el pescado del día, muy bueno. Y el pescado del día, cómo se me antojó el pescado. Casi, casi le digo a nuestro invitado, Ernesto. Te cambio el plato. Te cambio el plato. Es decir, una lonja de pescado blanco. Riquísimo, riquísimo. Así es. Amigos, hoy tenemos un programa que, por favor, necesitamos que ustedes vean realmente que lo que vamos a mostrar tiene que ver con prevención. Miguel, qué importante, no es el hecho de que ustedes se asusten por las escenas que vamos a ver por estos huracanes que están pasando, pero es prever, como dicen, pon tus barbas a remojar. Si, 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 si tus barbas las tienes que mojar, o como, por ahí va, sí, pero es decir, puede ser, nosotros estamos en una zona sísmica, ya tuvimos lluvias, oye, nos preguntaban si había agua en la salada, sí hay, sí hay, resulta que con las lluvias de hace un par de semanas está la laguna salada con agua. No, 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 no me he fijado. Fíjate que sí, yo me percaté. Me voy a poner muy gusto. Entonces, significa que esto hizo una corriente del río Colorado que llevó allí, claro, pero esa agua no la aprovechamos porque queda allí y lo único que genera desafortunadamente es una alta humedad, ¿no? Sí, pero aquí lo importante es que los mantos acuíferos se recargan, pues. Fue tanta el agua que se recargan los mantos acuíferos, sí se desvió para la salada, pero seguramente los mantos acuíferos aquí se llenaron de agua, ¿no? A mí me hubiera gustado más hacia el norte, más hacia las rocayosas, que son las que con los deshielos nutren lo que es la presa Hoover, pues. Y ahí baja el río Colorado, ¿no? Y ahí baja el río Colorado, pero no, al parecer allá todavía está con sequía muy fuerte. Pero Hermosillo, todo lo que es Sonora, Chihuahua, todas las presas, las lagunas están al tope, ¿sí? Así que dentro de los males, este tema es un gran beneficio. Oye, yo estaba viendo meses atrás lo que estaba viviendo la gente en Monterrey, en todo el estado de Nuevo León, no había agua. Entonces, creo que es importante esto que está pasando, amigos. Sí, en Monterrey creo que está al 64, 67%, algo así, según estaba... Pero estaba vacía, amigo, espíjate. Pero estaba vacía, estaba vacía, así que, amigos, vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar con todos los temas que hoy vamos a ver con ustedes. También, perdonen, entrevistó al señor Slim al alcalde de Caléxico por un tema que tiene que ver binacional, que ya tuvimos aquí al alcalde. No, lo entrevisté y hice la interpretación del inglés al español, vean qué suave, bien me quedó. Escuchen nomás. Muy bien, vamos a un corte comercial, amigos, y regresamos. Amigos, regresamos. Fíjense que quisiera yo felicitar a la gente de Calimax, Miguel, porque el sábado asistí a un evento de Max Grill a Tijuana. No sabes lo impresionante que es el evento este que hicieron con gente de parrilleros. Muchas felicitaciones. Fue en el estacionamiento de los Cholos de Tijuana. Qué manera de organizar un evento en macro. Muchas felicidades. Yo sé, Miguel, que ellos son tus clientes también, ¿no? Sí, en algunos negocios somos los agentes del grupo, ¿sí? Así es. No, tienen una organización encabezada por Ignacio Fimbre, es muy buena. Creo que está Eder Andujo ahorita en la presidencia de la administración. Y muy bien, ¿eh? Muy bien por el grupo, muy bien. Hemos impartido unos cursos ahí muy interesantes de manejo para los choferes de los tractocamiones, porque si traemos unos siniestros ahí. Oye, me llamó la atención que eso, tú lo iniciaste con... Platicabas con el AM Cárdenas, ¿con Qualitas lo iniciaste eso, Miguel? Sí, con Qualitas hace... Bueno, cuando las primas de ellos andaban arriba de los cinco millones o cuatro y tantos millones, nosotros nos propusimos dar un curso para bajar la siniestralidad, porque algo se tiene que hacer. O sea, es un dineral el que paga la empresa de seguros y, pues, obviamente habría que entrar en la administración para bajar esos siniestros y que baje la prima. Y logramos bajar a tres millones. O sea, no, 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 muy bien. O sea, estábamos viendo el spot comercial de Qualitas y me decías que hoy ha crecido mucho el hecho de que se estampen con cosas que están puestas, ¿no? Sí, así es. Como que la gente va más distraída o no sé qué es lo que está pasando, pero un alto porcentaje, porcentaje, no me acuerdo el porcentaje, ahí lo dice el mismo comercial, pero en un alto porcentaje son choques con objetos, fíjate. O sea, ellos chocan, no es con todo tocar. Qué curioso, ¿no? ¿Será por los distraídos de los celulares? Claro. Miguel, y nada más, yo sé que no es el tema de hoy, pero cuando ustedes fueron a dar ese curso con la gente que conduce los tractocamiones, o sea, ¿les enseñaron realmente a estar concentrados en el tema? Es un curso muy, muy, te puedo decir, interesante en el que se despierta en el chofer, en el conductor del tractocamión, la importancia de lo que es que él maneje correctamente, que guarde sus distancias, que haga caso a las señales de tránsito, pues se les invita a que tengan cuidado porque la vida de ellos va implícito en la vida de sus familias, pues entonces se hace una especie de plática muy interesante, es de previsión al conducir y deja muy buenos, muy buenos, bueno, ha dejado muy buena experiencia y en casi todo hemos bajado primas, no más que sí, existe poco compromiso, cuando hacemos la presentación del compromiso todos dicen que sí, cuando se trata de organizar a los choferes para tomar los cursos, es cuando todo, ay, pero espérate, este es fin de semana, no, que vamos a entrar en un mes, y se va postergando, esto es hacer el ejercicio, vía Zoom se puede hacer muy bien y echar a volar el proyecto. Miguel, gana todo, se gana el chofer, gana la empresa. Yo sé que tú eres experto en seguros, nada más una pequeña explicación, ¿qué es bajar primas? Pues, bajar primas, pues obviamente, de acuerdo a la sinestralidad de una flotilla, por ejemplo, de acuerdo a la sinestralidad de una flotilla, este, ¿cómo puedes entrar a competir? Pues la única forma de entrar a competir es entrando, enseñando a la gente a que tenga más cultura, la previsión, ver lo que les puede pasar a ellos, a la empresa, por conducir como lo siguen haciendo hasta la fecha. Sin embargo, cuando se toma el curso, se ha demostrado que bajan los siniestros, y al bajar los siniestros, pues baja la prima, bajan las primas. Yo le decía a un transportista, ojalá que me esté escuchando, yo le decía que, le decía, él tiene como 40 tractocamiones, yo le decía que para nosotros es muy importante que este curso se tome, porque ganamos todos, ganan ellos porque baja la prima, ganamos nosotros porque, porque, pues ganamos el negocio, y, y pues el servicio, ¿no? O sea, es, es un juego muy interesante. Pero adicionalmente a esto, pues, él se dedica a lo que tiene que estarse dedicando, porque él tenía ya el abogado de base, oye, sueldo, es el reparto de utilidades, es una, ya tenía el abogado de base, le digo, pero ¿para qué tienes abogado? Si tu misma policía te cubre asesoría jurídica y fianzas, o sea, no tienes por qué tener, ah, pues él tenía el abogado, porque dice, estoy tan acostumbrado a irme a los ministerios públicos, a estar demandando, le digo, pues te la pasas en el ministerio público, ¿qué es lo que te deja dinero? Pues llevar mercancías y traer mercancías, ¿no? Pues dedícate a eso, ¿sí? Dejame el ministerio público a la compañía, seguro. Claro, claro. Oye, Miguel, y hablando de prevención, es muy difícil que nosotros podamos detener, que nosotros podamos decir, no va a pasar por aquí, porque es un hecho que va a pasar, lo único que sí es que tengamos un seguro de nuestra casa, de nuestro negocio, vamos a ver estas espeluznantes imágenes que están pasando con los huracanes, tanto en México como en los Estados Unidos, ya no están allá tan lejos, ¿eh? Los estamos viviendo cada rato en México. Sí, sí. ¿Cómo se va a comentar algo, Miguel? Sí, sí, te comentaba que pegó por Costa Rica y islas, no recuerdo ahorita el nombre, lo que es el huracán Fiona, que ocasionó inundaciones terribles, ¿sí? Y le pegaron un poco a Cuba, y luego viene Ian, este huracán de categoría 4, entra a Florida con categoría 4, este, terrible, pasa por Cuba, inunda Cuba, se va a la Florida, le pega durísimo a una zona de la Florida y se va a otra, a Carolina del Sur, y también le pega durísimo a Carolina del Sur. Van a ver estas imágenes, la verdad que hoy en la tarde, Miguel, hoy en la tarde entra a Nayarit y Colima otro. Sí, el Orlan, sí, es un huracán acá en el Pacífico, que le está pegando lo que es Sinaloa, Guerrero, Nayarit, y está impactando muy fuerte, ya desde anoche está impactando, entonces, pues, híjole, señores, pues yo los invito, yo los invito a que, a que se aseguren, y aquí, después de regresar, de que vean el video, me gustaría comentar la parte de las ayudas que se vienen dando a los Estados Unidos, para que la gente sepa un poquito. Vamos a ver los videos, por favor. Hola mis amigos de YouTube, bienvenido a este nuevo video de Ecogus, en este video les estaremos hablando sobre lo que hoy en día está sucediendo en México, pero antes de continuar te pedimos que nos apoye con tu like, tus comentarios, y que te suscriba a este canal. Mi gente, y les comento que lo que está sucediendo en México, es algo verdaderamente alarmante, pues las fuertes lluvia y vientos huracanados, han estado causando graves daños en México. Orlan ya es huracán categoría 4, esta es su trayectoria y estados que afecta. Su amplia circulación producirá lluvias intensas en regiones de Colima y Jalisco, muy fuertes en Michoacán, Nayarit y Sinaloa, y fuertes en Durango. El huracán Orlan, cobró más fuerza la madrugada de este domingo, y ya es de categoría 4 frente a las costas mexicanas del Pacífico, y mantiene su trayectoria a Jalisco, de acuerdo con el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que alertó de lluvias fuertes sobre todo en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Su centro se localizó a 170 kilómetros suroeste de Cabo Corrientes, y a 175 kilómetros al oeste suroeste de Playa Pérula, ambos en Jalisco, informó el organismo. La trayectoria del huracán Orlan, sus bandas nubosas como categoría 4, canales de baja presión sobre el noroeste, centro y sureste de México, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, e inestabilidad atmosférica superior, y la masa de... Sí, este, pues aquí dándole continuidad, en Estados, estuve en contacto con una amiga de Miami, y le decía, oye, ¿cómo se ayuda ya el gobierno? Dice, aquí existe una federación de desastres, que inmediatamente, previo al huracán, empiezan a avisar telefónicamente a todas las casas que viene un huracán de esta categoría, para que se pongan y hagan todo lo que tengan que hacer para prevenir los daños, que es tapear las ventanas, poner seguridad en las puertas, en fin, ¿no? Pero no nomás eso, dice que dependiendo de dónde va a golpear, si llevan camiones con arena, los hacen montañas para que la gente nutra los sacos de arena, los pongan en el frente de las casas, o bloquee las entradas y todo eso, ¿no? Pero adicionalmente, esta fundación, digo, esta dependencia del gobierno, los mantiene, pone albergues donde van a depostar los animalitos, pone albergues para las personas, empieza a dar ayudas con una tarjeta para las ayudas, monitorea todo y cada cosa, aunque haya muchos desastres, dónde están ubicadas, qué casa tenían, porque inmediatamente entra otro apoyo de reconstrucción, ¿sí? Para personas de escasos recursos que no tengan seguro, y la otra es despensa. Esto es por un plazo de hasta tres meses, dependiendo de los desastres y cómo se van a dar las cosas y la reconstrucción, ¿no? De las cosas. Obviamente es para personas de bajos recursos, hay muchas personas, me decía, yo por ejemplo, yo tengo mi casa asegurada, ¿no? A mí si pasa algo, pues gracias a Dios me presento la reclamación y me la van a pagar, pero dice, pero ya sé que después de esto, el año que viene, viene la prima alta, pues sí, se pagó una fuerte cantidad de indemnizaciones, y estos son los desastres, por eso se le llaman fenómenos hidrometeorológicos, porque no nomás afectan a una casa, sino que afectan a toda una región, es como un terremoto, afecta a toda una región, entonces son desastres de una gran zona, pues, por eso es que son desastres naturales, que por eso se les llama desastres, Sí, fenómenos. Fenómenos hidrometeorológicos y terremotos que afectan toda una zona. Aquí la importancia de que esas compañías, porque también me hicieron la pregunta, me dicen, oye, pero ¿cómo puede una compañía pagar lo de una casa? Pues lo que pasa es que se suman las primas de mucha gente, y es lo que hace que esto se pueda hacer, es la, 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 ¿cómo se puede decirla? Es como si fuera un ahorro de todos. Así es, es la virtud, es la virtud de poder hacer así las cosas, pues, el que todos pagan primas para reponer los daños en ciertas regiones. Oye, y aquí en México también les está yendo mal, 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 muy mal. Y hablando de esto, yo me acuerdo que hace algunos meses o años, mostraste un, un video de lo que es Singapur, donde ganó el Checo Pérez. Ahora le pedimos a nuestro compañero Andrés, mostremos lo que pasa con un vecino que es Indonesia. Nos estaba comentando que ya están cerca de 200 muertos. Lo que sucedió en un estadio de fútbol. Si pudiéramos ver un poquito de esto, Andrés. Quizá mientras lo preparan, Miguel. Mira, por ejemplo, déjame nomás decirte esto. Lo importante de esto es que aquí en México se canceló el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. Y en los Estados Unidos sigue habiendo este tipo de organizaciones del gobierno federal estadounidense que sí apoya a estas personas. Entonces, aquí lo importante es que a lo mejor ha habido errores, a lo mejor hemos cometido algunas fallas a nivel gubernamental, pero ¿por qué pagar la gente que no tiene recursos? Sí, yo creo que a lo mejor habría que hacer otros esquemas de apoyos, pero que hubiera algo, ¿no? Que se pudiera medir algo. Porque lo que sí podemos sacar en conclusión de todo esto es que hemos avanzado mucho. Ya sabemos más o menos cuántos huracanes va a haber por temporada. Ya sabemos cuáles son las trayectorias de estos huracanes, que dan tiempo suficiente para poder prepararnos. Pero lo que sí no sabemos es cuándo podemos redirigir o desviar este tipo de fenómenos. Entonces, ¿habrá la ciencia o la investigación que se pueda dar para llevar a cabo esto? Ojalá que se pudiera, ojalá que se pudieran controlar, ¿sí? Pero mientras no se pueda, tenemos que estar bien protegidos. Así es, ojalá que no pase esto, pero sabemos que estamos, toda la Baja Sur, lo que está viviendo ahorita Colima, Nayarit, Jalisco, las zonas costeras que viven estos temas, más lo que pasa en Michoacán, en Oaxaca, en la Ciudad de México con los temblores, y nosotros, porque aquí no sentimos, pero todos los días tiembla. Sí, estamos moviéndose. Todos los días tiembla. Vamos a ver estas escenas, por favor. O sea, es impresionante esto que pasó en Indonesia. Sí, es impresionante. Un partido de fútbol que terminó en una desgracia de casi 200 muertos. No puede ser, ¿no? No puede ser. No puede ser. Que lo estamos viviendo hoy, en el 2022, ¿no? O sea, y ahí, por ejemplo, ¿quién es el responsable? Aquí, aquí, digo, no sé cómo haya estado en general, Sergio. Habría que verlo para saber qué es lo que se puede reclamar. Pero si los policías lo matan con bala, que es más o menos lo que estábamos viendo, ¿no? No, no, no. Los policías hacen uso de gas lacrimógeno para aminorar aparentemente el tema. Lo que pasa es que eran bandas y al cuate que lo tienes con gas lacrimógeno ya no tiene defensa. Ya no se defendió y, bueno, entonces es posible que si entres la responsabilidad civil, habría que analizar y habría que ver si la exigen, ¿no? Pues sí. Esto es una experiencia que hay que, que yo creo que se va a llevar a juzgados y todo eso. Va a ser de veras acaparo al mundo. Amigos, vamos a un corte comercial y de regreso veamos estos videos de felicitación de nuestros primeros siete años. A Miguel Slim y Sergio Ramírez por estos siete años al aire de Tu Seguro Servidor en Canal 66. De parte de su amigo Manuel Zamora, director de Protección al Ambiente del Ayuntamiento Mexicano. Hola amigos, felicito muy en especial a Miguel Ángel Slim y a Sergio Ramírez por estos siete años de su programa Tu Seguro Servidor. Muchas, muchas felicidades y sin duda la información que nos brindan cada lunes en su programa es valiosísima para cuidar nuestros negocios y nuestro patrimonio. Felicidades. Hola, ¿qué tal amigos de Canal 66? Los saluda su servidor Felipe Camargo, licenciado en medios audiovisuales. El día de hoy quiero unirme a la felicitación de nuestros queridos amigos Miguel Ángel Slim Rubio, así como de Sergio Martín Ramírez Preciado, por su séptimo aniversario en este su programa Tu Seguro Servidor. Un programa que aporta mucho a nuestra comunidad en términos de seguros y fianzas, pero sobre todo en información en general. Estos siete años han existido muchos temas de los cuales ellos han abordado y siendo parte de informarle con veracidad y con objetividad cada uno de esos puntos. Sin duda, siete años de mucho esfuerzo, el cual recibe un reconocimiento muy especial de parte de su servidor, sobre todo por la colaboración y la integridad que hemos tenido como equipo. Y pues siempre ha sido un privilegio y un placer poderlos apoyar y hacerles llegar a nuestra comunidad toda la información que requiere para su beneficio. Nuevamente me uno a esta felicitación y decirles enhorabuena. Que sean muchos años más y espero pronto poderlos saludarlos de manera personal. Hasta pronto. Amigos, muchísimas gracias en verdad, tanto a Felipe Camargo como a nuestros amigos Miguel Ángel Torres y Manuel Zamora. Miguel, siguen las felicitaciones. Sí, no, no, no. Gracias, gracias a todos, muy amables, buena atención. Felipe Camargo que se vive con el tema de los videos, él es nuestro productor. Miguel Ángel Torres que está ahí siempre pensando en cómo hacer la vida más feliz a todos nosotros, con el tema de lo que es el restaurante, en fin, tantas personas que nos han dedicado un espacio de tiempo para dedicarnos a una felicitación. La verdad, muchas gracias, muchas gracias. Y pues, ¿qué más, qué más? Esperando que todos los demás aquí les haya gustado el video que les acabamos de compartir. Los fenómenos hidrometriológicos se siguen dando, hay que protegernos más que nada. Este, para poder, este, atenderlos y que ustedes estén seguros en su caso. Una póliza de gasto médico mayor en estos tiempos es muy necesaria, créanme, es muy necesaria. Hemos estado haciendo algo para, muy interesante para los profesores de escuelas particulares, de escuelas públicas, que la verdad ha traído muchos beneficios. El programa va avanzando ya. Hay compañías que nos han pedido de favor que los aguantemos para mandar su propuesta. Estamos empezando ya a promover y a vender. Y sí, encantados de invitarlos a más compañías. La idea es que se sumen en este proyecto compañías y a ustedes, los agentes que están atrás, dénse una vuelta a Corporativo Slim Plan. Sépanse que ya traemos lo que es el teleconsultas, lo que es la parte de teleconsultas, ya la traemos en una membresía. Traemos la póliza AP, teleconsultas, la póliza de gastos médicos. Y en conjunto ha salido un producto muy económico para la sociedad. Y lo vuelvo a repetir, muy económico para la sociedad. Aquí, Miguel, yo creo que el que debe de acercarse con nosotros, aparte de nuestros futuros agentes, es usted que nos ve. Si usted no tiene un seguro de gastos médicos, en verdad venga. Porque el trabajo que ha hecho Slim Plan con el propósito de que usted tenga un seguro de gastos médicos con hospitales de primer nivel a un precio súper accesible. Así es. Así que... Nomás les quiero decir que, por ejemplo, un niño de escuela particular, un niño de escuela particular, puede estar asegurado en gasto médico mayor por una prima más o menos de 10 pesos diarios. Eso es muy económico, saquen la cuenta, 3 mil y pico de pesos es muy económico y sus hijos van a estar asegurados contra todo tipo de padecimientos, accidentes y enfermedades. Así es que, ánimo, ánimo, y ya tenemos ese producto para ustedes, para sus hijos. Sí, pero muy interesante. Miguel, ¿qué te parece si vemos este video que nos envió el arquitecto Josabeth Hernández? Sale, gracias, claro. Quiero felicitar muy afectuosamente a Miguel Slim y Sergio Ramírez por estos 7 años de éxitos de su programa Su Seguro Servidor. Emisión especializada en la previsión que se transmite por el Canal 66 en todo el estado de Baja California. Les mando un fuerte abrazo y muchísimos años más de éxitos. Qué gusto, ¿no, Miguel? Sí, Josabeth, un abrazo a Josabeth. Es el director de comercialización de General de Seguros. Así es. Muy, muy importante y me da mucho gusto que hayan mandado el video porque nos ha costado mucho remover conciencias de que, pues sí, es muy fácil que los agentes de seguros sepamos de seguros, ¿no? Pero sembrar la cultura, la previsión, ya en las sociedades, es difícil, es otro rollo. Es otro camino. Es otro rollo, como decíamos. Entonces, pues, a mí se me hace muy interesante. A mí también se me va a hacer muy interesante, después del corte comercial, traducir lo que tradujo el señor Slim en estas dos entrevistas. Regresamos, amigos. Eso es el corto plazo. Yo creo que al medio plazo sería ser esas conexiones con Estados Unidos, ¿no? Con las clínicas médicas donde estos mismos doctores que ya tienen tiempo trabajando, algunos de ellos nos dimos cuenta que por alguna razón u otra están trabajando en Estados Unidos, pero no de médicos. Entonces, al corto plazo le da esa oportunidad que se conozcan, ¿no? Entonces, le da la oportunidad con las clínicas médicas. En este caso, Calexia Bobana Center, que es tan incluida en esto, ¿no? Entonces, ahí le da la oportunidad que ellos sean, por ejemplo, asistencia del doctor. A largo plazo para ellos, lo único de esto es, a partir de esto, es que ellos se pueden acreditar en Estados Unidos. Imagínate. Eso, ya muy bueno para ellos, para los médicos, que son ahorita los mexicanos, que pueden entender perfectamente la sintomología que les está explicando el americano, nacido en Estados Unidos, y la pueden interpretar para recetar y para todo. Sí, claro, claro, sí. Sería un sueño para ellos, ¿no? De tener acreditaciones en México como en Estados Unidos. Y tienen el lenguaje, los traducen muy bien. Son de aquí, conocen la región. Y yo creo que en el Bahía Imperial, agarraríamos el paradigma que existe, o lo cambiaremos en este caso, de que hay una deficiencia de doctores, primary health care que decimos. El primer doctor que tú ves cuando tienes una consulta, es el primero, que hay una deficiencia en el Bahía Imperial, por la población, ¿no? Entonces, ellos se pueden acreditar en Estados Unidos, en la Universidad de Madrid. Interesante. Un médico regresado de México, entra a la empresa, puede empezar a hacer las interpretaciones con los pacientes, claramente bien, entendidos perfectamente. Y además se puede buscar la acreditación de la medicina en los Estados Unidos. Una doble oportunidad. Yo veo así como que nos queremos tanto los mexicanos y los americanos. Estamos que gente. ¿Cómo ven? Oye, Miguel, pues digo, agradecer al alcalde de Caléxico que nos haya invitado a este proyecto, del cual tú lo has peleado mucho tiempo. O sea, somos hermanos, al final estamos juntos. Estamos juntos. Solamente nos divide una, pues, de la frontera. En esta nave, ¿no? Estamos juntos en la nave. Así es. Y tanta necesidad que ahorita tienen ellos. Me comentaba el alcalde que ya el médico norteamericano todo lo está viendo por computadora, consultando y todo eso. Entonces, si ve a una persona por computadora que habla español, pues no le entiende, pues. Entonces, dice, ese es el objetivo. El objetivo es que ese mexicano que vive en Estados Unidos, que tiene derecho a consulta, lo pueda tener con una persona que le entienda. Ese es realmente el esquema del negocio. A mí se me hace muy interesante. Ya van muchos médicos que están trabajando con ellos. Ahí vimos a ocho o nueve doctoras. En este inicio van a ser mujeres quienes van a iniciar con esto. Pero algo muy importante que estuvimos escuchando es que muchos de los médicos que actualmente están apoyando esto vienen de la India y de Irán. Entonces, su inglés es distinto al del común de la zona. Y súmale esto, que alguien se tiene que expresar en inglés con alguien de la India o de Irán. No se entienden. Así es. Entonces, no podemos pasar el de la entrevista de Sal. Es que está buenísimo porque me tocó mi hacer la traducción. Imagínense. Yo lo vi y me reía yo solo. Si no, se los prometemos próximamente. A ver si Andrés lo puede localizar. Si no lo pueden ver en YouTube, ahí está completito el Miguel Ángel Slim Rubio. Ahí está en YouTube. Donde entrevisto a Sal, que se llama Alfonso. Yo no sé por qué es Sal, pero en fin, así le dicen Sal. Y hago una traducción, híjole, híjole, me reí, me reí. Buenísima esta. O sea, y no es que sea chusco, sino más bien es alguien que intenta hablar español. Intenté traducir. Él intenta hablar español y yo intenté traducir lo que él me estaba diciendo. Y salió, creo que fue bien. A ver si lo encuentra Andrés. Andrés, oye Miguel, yo te voy a dar mi punto de vista con la confianza que hay. Por ejemplo, me dices que en una encuesta se da que un 75% de las personas están de acuerdo en que muchas de sus consultas médicas sean vía telefónica. Ahí va. Pero mi pregunta es en qué tipo de enfermedades, porque hay algunas donde yo sí creo que el médico tendrá que estar. Son enfermedades primarias, pero Allianz, a través de su agrupación. Que son alemanes ellos, ¿no? Ajá, son alemanes. Hacen una teleencuesta a personas de la tercera edad y le dicen, oye, ¿qué te han parecido las consultas vía sistema, vía computadora? Y dice, teleconsulta se llama. Y el 50% dice que muy bien, o sea, eso de no tener que salir, eso de recibir la receta por computadora, por correo, imprimen ellos y van a comprar el medicamento, les ahorró mucho tiempo para la consulta. Y dice, ¿sabes qué? Esto está magnífico. Pero déjame decirte, los millennials, que son aquellas personas que tienen 23 a 40 años, el 72% dijeron que es lo mejor que puede haber que hacer las consultas vía teleconsulta. Señores, es algo muy novedoso, muy moderno, ya está en Slim Plan, puedes comprar nomás la teleconsulta y vamos a estar atendiendo todo lo que sea vía telefónica, vía teleconsulta, pues. ¿Qué pasa cuando hay un antibiótico de por medio? Todo se te receta, el médico tiene que detectar. Pero si necesita un antibiótico, sí requiere de ir por la receta, si no, no se la dan en la farmacia. ¿O cómo? No, pues imprime él la receta. O sea, acuerda que él está en teleconsulta, estás atrás de una computadora, ¿sí? Y estás dándole todos los síntomas, a lo mejor le enseñas la lengua porque tiene cámara, todo está haciendo. Entonces ya el médico termina y dice, ¿sabes qué? Tú tienes esto y le empiezas a dar la receta. O sea, si necesita la receta, le van a mandar la receta a su correo y él va a poder imprimir para ir a la farmacia. Sí, porque ya ven que cuando uno le recetan un antibiótico requiere de llevar la receta médica, ¿no? ¿Sabes qué? Es muy económico la teleconsulta, vale la pena porque se van a ahorrar una lana y están ávidos a que haya más médicos que entrenen, o sea, no hay problema. Tú tuviste gripa y recibiste atención médica también de teleconferencia, ¿no? Así es. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu experiencia? Muy bien, muy bien. No más que sí, como al segundo día hice ir al médico a domicilio porque seguía con la ronquera. Mi problema era la ronquera. Entonces ya fue el médico y ya me revisó y me dijo, ¿sabes qué? Sí, necesitas esto adicional. Pero ya había estado cubierto ya con todo lo que me han dado. Eso es modernidad, Miguel. Tecnología es aprovechar también que a veces el médico está en una zona bastante distante de donde vive la persona y entonces esto hace que se acerquen más. Sí, independientemente de eso, acordemos que en la pandemia no podía salir la gente porque estaban los hospitales llenos. Entonces esta es una forma de distanciar y de consultar a distancia. Miguel, ya nos vamos, pero te pido una reflexión de estos siete años antes de que nos despidamos, una reflexión cortita de estos siete años. ¿Qué hemos hecho? Las cosas yo creo que queríamos hacer, Sergio, entre tú y yo hemos hecho las cosas que queríamos hacer para fomentar la cultura y la previsión. No tienen ni idea de la cantidad de personas. Ayer estuve cinco horas atendiendo una cirugía de corazón aquí en Mexicali. La semana pasada que estuvimos aquí en televisión estaba viendo, si ven, me distraje de la televisión porque estaba una llamada, pero acababa de chocar un tractocamión contra un carro en Puerto Peñasco y me estaban avisando que qué hacían. Y ahí mismo tomé, ahí te va el mensaje, hay que hacer esto y hicimos todo. Estamos cumpliendo para lo que fue formado este programa. Así es. Amigos, les recordamos, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Gracias. Muy buena semana a todos. Gracias.